en una semana se estrena la película como si fuera la primera vez en ella. Los protagonistas son esta joven, Jimena Romo y Badir Derbe. ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias. ¿Qué nos ofrece esta película como si fuera la primera vez? Les ofrece una gran historia de amor. ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad, sí. Sobre intentar en la vida enamorar a alguien todos los días y esa capacidad de que el amor te sorprenda permanentemente. Exacto, sí. ¡Ay, qué lindo! Sí, y es una película muy ligera, es una película familiar, es una película muy divertida que viene con un toque muy especial, muy único. Estamos en República Dominicana, entonces los paisajes son increíbles, es una gran, gran producción. y una producción orgullosamente mexicana. Orgullosamente mexicana, sin duda, sin duda, sin duda. Pero, pues sí, es una película muy divertida que esperamos que a la gente le guste mucho. Seguramente. Muy pareja ahí en la película, ¿cómo nos ves? Estuvo muy padre la convivencia por allá. Mucho beso, vimos. Mucho beso, oye, pero como te dijo ahorita, se le olvidaba todos los días, se había que dar de otro. Porque así es el personaje, ¿no? Es un personaje que se supone tiene un accidente. Exacto, sí, para que todo el mundo sepa. Exacto, para que la gente lo entienda. Pierde la memoria a corto plazo, entonces tiene que estar reviviendo el mismo día. Todos los días, y está bien padre ver cómo su familia se parte en dos para lograr que no se les caiga el teatrito, porque si se da cuenta ella, pues sufre muchísimo en lo que se le explican. Todo, entonces tiene toda esta dinámica familiar que todos los días es igual, y ya se la saben perfecto hasta que llega mi personaje, se enamora de ella y llega a romper todo eso, ¿no? Y a romper todo ese esquema de tratar de enamorarla todos los días, como si fuera la primera vez. Yo creo que así debe de ser, ¿no? Así debe de ser, como la primera vez. Sí, sí, a mí lo que me gusta de la película es que justo te habla de que todos los días tienes que estar trabajando por el amor, tienes que estar luchando por tu amor. A veces le funciona, a veces no. Claro. Y eso es lo más divertido. Pero aquí la cosa es, dicen que los caballeros son los que no tenemos memoria. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Fíjate. Y es la primera vez que hacen además un protagónico en Comedia, los dos, ¿no? Me había tocado a mí una película que se llama El tamaño sí importa. Claro. Sí, claro. Pero no sé, siento que son proyectos diferentes. Para Jime sí. Sí, ¿no? Es mi primer protagónico en una película en general y en la comedia sobre todo. Y era un reto enorme y traté de hacer lo mejor que pude. Pero eres una joven actriz con mucha experiencia. Hola. Por lo que nos estuviste platicando de tantas películas y a la edad que empezaste. Y en este momento, ¿qué es más fácil? ¿Hacer comedia o hacer terror? Trama, la tragedia. Fácil, bueno, fácil nada, ¿no? Pero de lo más comercial que se está usando es la comedia romántica, la verdad. Siento que la mayoría de los estudios y de la gente están queriendo seguir por ahí porque vieron que empezó a funcionar. Y que la gente lo consume. Y que la gente lo consume. Y además es más lindo ver ese tipo de... Bueno, yo pienso así. Sí, hay mucha gente. Creo que varía un poco la opinión, pero definitivamente nos hemos dado cuenta en números que a la gente le gusta ver comedia romántica. Yo creo que la gente quiere divertirse, quiere ir al cine para olvidarse de sus problemas, a reírse un rato con algo ligero, no estar pensando demasiado, ¿no? Exactamente. Y además dos actores jóvenes, muy guapos ambos, pero también y buenos actores, con Alejandro Camacho, que está ahí de papá de Jimena, que es un gran actor y que tiene también tablas para hacer pasos. Mira nada más qué bonitos paisajes. No, es impresionante todo. O sea, el nivel de producción, la calidad, todo, la historia, algo que he dicho para toda la gente que siga dudando. Esta película tiene mensajes tanto para la familia como a nivel amistad, como a nivel pareja. Claro. Y muchos valores que creo que se han ido perdiendo, ¿no? O sea, creo que todas las nuevas generaciones ya les vale. Ya tienen todo tan fácil y tan desechable que ya no trabajan por el amor de una persona. Ya todo es muy inmediato. Sí, claro. Y si no, siguen hacia el siguiente. Y no lo trabajan, punto. Exacto. Ya todo es un swipe hacia la izquierda y entonces es la siguiente persona, ¿no? Claro, claro. Está padre ver en pantalla como mensaje para sus hijos o como amigos o lo que sea, el ver a este chavo Diego que se la parte para poder enamorar a esta mujer, ¿cómo se dice? A pesar de sus trabas. Y a pesar de todas las cosas que está habiendo. De su circunstancia. Exactamente. Exacto. Hacerlo diario es difícil y tiene razón uno de los slogans aquí, ¿eh? Sí, luego uno se cansa, ¿no? Claro. Y yo quiero hacerte una pregunta muy indiscreta. ¿Cómo fue tu primera vez? Ay, mi primera vez fue bastante... De amor. Fue bastante linda porque fue con una persona que no me esperaba que fuera, pero se dio muy buena química y la verdad es que terminó... No, no, no. ¡Ah! ¡Oh, tía! ¡Oh, vecina! No se esperaba, César. No, no. Uno no se espera y luego el tío llega cariñoso. Ay, me abrazó mucho tiempo. No, no, fue con una chava muy linda y todo, pero hubo muy buena química y se dio y la verdad es que... Ay, qué rico, ¿no? Los dos quedamos muy contentos. ¿Qué edad tenías? 16. Mira, chiquito. Mira, lo que... No, cuál chiquito. Ahorita ya empiezan a los, no sé, a la locura ya. ¿Qué edad fue tu primera vez? ¡Ay, no empiezan! No, 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 no. Jimena. Que nos cuente. Yo fue más grandecita, fue a los 18 y fue muy lindo porque fue con mi amor platónico. ¡Qué padre! Con tu amor platónico. Mi amor platónico que había sido mi amor platónico por mucho tiempo hasta que ya por fin se nos dio ser novios y ahí pasó. ¡Ay, qué lindo! Sí. Ahí te va. ¿Ya vieron la película? ¿Sí? ¿Ya viste la película? Ya. ¿Y? No, me encantó. ¿Sí? O sea, sí, en general, no porque estemos en ella, pero sí está muy buena. Está buena. El día 30 se estrella. El 30 de agosto. El 30 de agosto. O sea, acabo de planear una cosa para la siguiente semana y de la mañana me cambian y de que si viajo. O sea, no puedes tener una vida estable. Entonces, es bien complicado a nivel relaciones, a nivel amistades. ¿Familia? Mi familia, sí, yo a mi familia la veo cada vez que estamos en el mismo lugar al mismo tiempo y que tengamos horarios abiertos. Es bien complicado, pero ahora sí que es un sacrificio por hacer algo que amas. Si estuviera sufriendo mi trabajo, estaría en la vida. Además te voy a decir una cosa, están en edad, ¿no? También. Claro, son muy buenos. Pero sí, pero se antoja una parejita en la casa. Pero seguramente la tienen, Daniel. O la tendrán. O la tendrán en su momento. El estreno, viernes 30. Viernes 30 de agosto, así que el primer fin de semana es muy importante. No se lo pierdan, vayan al cine, la van a pasar muy bien, de verdad. De verdad, es una película muy bonita. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Jimena. A ti. Mucho éxito. Gracias, de verdad, que les vaya muy bien. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!